La Inmaculada Concepción Conocida también como la Purísima Concepción es un dogma de fe de la Iglesia Católica decretado el día 8 de diciembre del año de 1854 por el Papa Pío IX promulgó un documento llamado Enifabilis Deus en el que estableció que el alma de María en el momento en que fue criada estaba adornada con las gracias santificantes No tengas miedo María Tú has hallado gracia en los ojos de Dios Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús Yo no tengo relaciones conyugales con nadie ¿Cómo pues podrá sucederme esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te envolverá Por eso el niño que ha de nacer será santo será el hijo de Dios Mira si no a Isabel tu parienta también ella va a tener un hijo a pesar de que es una anciana Ella a la que llamaban estéril está ya de seis meses y es que para Dios no hay nada imposible Yo soy la esclava del Señor que Él haga conmigo como dices La Virgen María fue adotada por Dios con dones a su medida para su misión tan importante fue bendecida más que ninguna otra persona creada porque estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su hijo Jesucristo Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Cómo he merecido yo que venga a mi casa la madre de mi Señor Mira Tan pronto como tus palabras de saludo han resonado en mis oídos ha dado a las criaturas altos de contento en mi seno Bienaventurada tú que has creído porque tendrán cumplimiento en ti las promesas que se te han hecho de parte del Señor La devoción a la Inmaculada Concepción es uno de los aspectos más difundidos por la devoción mariana tanto en Europa como en América Se adoptó a la Inmaculada Concepción como patrona de muchos lugares del mundo ¿Por qué ha puesto sus ojos en la pequeñez de su esclava? Mira Ya desde ahora me aclamarán bienaventurada todas las generaciones ¿Por qué ha obrado en mí cosas estupendas aquel que es poderoso aquel cuyo nombre es santo aquel cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le sirven? Desplegó el poder de su brazo y aniquiló los planes de los soberbios Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos y arrojó de sí a los ricos con las manos vacías ¿Quién causa tanta alegría? Con esto hay que entender que Dios nos regaló también a cada uno de nosotros las gracias necesarias y suficientes para cumplir con la misión que nos ha encomendado y así seguir el camino al cielo Desde Honduras para el mundo Caminando con Jesús H.N.